Lo peor de todo también es que me ha tocado conocer a dueños de medios de comunicación. Quieren construir medios de comunicación, pero juegan a ser medios. Todo por ser amigos de quienes sostentan el poder arbitrario en la partidocracia o en el gobierno. Pero no quieren cuestionar la autoridad, no quieren hacerle la mínima crítica. Tú lo dices de manera muy decente, no, se venden. Exacto. Se venden, es por dinero. Sí, van a ser ahí sus cochupos. ¿Y a quién ponen al frente del noticiero? ¿A un inepto? ¿A una inepta? Alguien que puedan dominar. Sí, exacto. Puede ser muy inteligente, tampoco inepto, pero que lo dominen. Sí, que haga como que dice las noticias, pero que no cuestione a nadie. Porque queremos que las cosas funcionen. No, no, tenemos que luchar por la justicia. Sí. Estos tipos que creen que se salen con la suya porque mienten, porque engañan. Sí. No, es que el exitoso de hoy es el mentiroso. Sí, exacto. Sí, el corrupto es el que tiene éxito. Entonces, hay que alzar la voz y que la gente delibere cuál es la verdad. Sí.